Señor Héctor, ¿por qué no se impone la pena de muerte? Sobre todo a ese individuo que todavía pregona los 300 asesinatos que cometió de propia mano y 300 asesinatos por mandato. Pues en México está prohibido matar a la gente por ley. Por ley está prohibido. Pero como nadie se atiene a la ley, pues sigue la matazón. Pero el gobierno en este país, bueno, la única salvedad que existía en donde todavía la pena de muerte podía aplicarse legalmente, era en el ejército. Y en el sexenio anterior Fox eliminó esa posibilidad. Sí. Este tipo no tuvo compasión de 300 almas. ¿Por qué tenemos que mantener escoria como esta? Al rato, con los dineros que tiene, lo van a dejar ir como el chapo. Pues esa segunda parte de su llamada es muy probable. Porque suponga usted que teniendo mucho dinero no lo dejen en libertad, pero en la cárcel va a vivir como en un hotel de cinco estrellas. Sí, eso sí. Ahí no se les niega nada. Sabemos que por más de alta seguridad que sea, hay forma de que introduzcan al penal lo que se les dé la gana. Pero aquí, dadas las amenazas que ha hecho el señor procurador del Estado de México, lo más que puede pasar es que lo tengan aislado y con luz todo el día. Pero aún así, en un determinado tiempo, tres, cuatro años, empezar ya a compartir con otros presos. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que muchas cosas se van a mover de aquí al cambio de administración en el Estado de México. Lo curioso es que mucho de lo que comentó este hombre es una especie de telaraña, ¿no? Sí, sí, es una red. Sí. Ajá. Y está funcionando. Impresionante. Quiere decir que tienen más, con razón le llaman crimen organizado. Las estructuras, perdón, las estructuras y lo que él dijo cuando le preguntaban, ¿por qué la mano con ojos? Es que debe de tener un marco, un puente, un no sé qué tanto, una estructura. No es un improvisado, es un hombre que tuvo una formación importante en cuanto a estrategia. Pues fíjate que me llama mucho la atención algo en lo que casi, casi no se puso atención, el secuestro de Diego. No sé si sea echada de él. Presunción, pues, no. Pero de que estando en la maña uno se entera de todo. Sí. No tiene por qué ser. No, no hay razón. Si tú cometes un crimen de esa naturaleza, lo que más te puede preocupar es que alguien te identifique, sea quien sea. Una mujer, un socio, un ex compañero, porque te denuncia. Sí. Y ese crimen está pendiente de aclarar y de castigar. No, no hay razón. Que salta a la vista con su psicopatía y con lo que vivió. Ahora, aclárenme por si ustedes lo entendieron. Hay 400 mil dólares para darle muerte al procurador. Pero, ¿quién pone los 400 mil dólares? Él, Oscar. Oscar le pagó a un sicario. Sí, sí, sí. Él le pagó a un sicario, que es al que le lo traiciona y que es al que luego mata, porque a la mala hora parece ser que le avisó al procurador y piensa que por ahí. Cobra y no cumple. Así es. Supone que iba a ser un soborno para el procurador. Ajá. Sí. Entonces, él dice. Ahí es donde no está claro. Ahí es donde él presupone que el procurador sí recibió el dinero. Se quedó. Y lo traicionó. Ajá. Por eso dice, yo te quería matar. Y le tenía odio. Sí. Pero ya me di cuenta que no. Quién sabe. Ahí sí, quién sabe. ¿Y dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? La mano con ojos reconoció haber ordenado la ejecución de un hombre que fue colgado ayer lunes en el puente Interlomas. Y el mensaje que se encontró en este cuerpo decapitado, qué feas se ven las fotografías en los diarios. Y en los reportes que se manejan, qué horrible, atado de los pies, colgando su cuerpo y la cabeza en otra parte con un recado. El recado decía, me llamo Pancho de la 12. Hay algunas cosas que no tienen explicación general para nosotros porque son como claves, ¿no? Quién sabe qué será de la 12. Me llamo Pancho de las 12. Esto me pasó por ser el primer pendejo que creyó que la organización de la mano con ojos estaba desarticulada y quise trabajar por mi cuenta. La plaza sigue y sigue cuidada. Atención, señor procurador Alfredo Castillo, queremos que regrese los 400 mil dólares que se le habían entregado y los ocho cuadros de perico, droga, pero no sé qué signifique cuadros, debe tener también un significado. Ladrillo, ladrillos, cuartos, bolsas. Ladrillo, cuadro. Entregado atentamente la mano con ojos. Cuando el procurador también es interrogado hasta con la mirada de los que están ahí en el interrogatorio, rechaza que recibiera él o su oficina dicha suma. Y dice que la mano fue engañado porque presuntamente sí se movió este dinero, pero no llegó a su poder. Quiere decir que el intermediario entre Oscar y el señor procurador, Alfredo, se perdió en el trayecto. Por eso es que dice el mismo Oscar que por eso lo mandó a matar. En caliente dijo. Bueno, lo pendiente es, Diego, ¿quién se lo llevó? ¿Cuánto se pagó? Es uno de los secuestros más discutidos en este país porque supuestamente Televisa y su familia en el momento del rapto se opusieron a que se hablara del asunto siquiera. Y se ha protegido, en realidad, se ha protegido esta banda. Se le ha mantenido al margen de cualquier investigación. Está vigente la prohibición de mencionarlo. En los medios no se habla. Yo creo que hay un acuerdo de Diego con sus captores o quién sabe qué, cómo haya trascendido. Incluso, acuérdate que falta la denuncia de hechos, que es lo que arrancaría la maquinaria de la justicia. Pero no existe aquí. No, no se hizo. No, y la entrevista que tuvieron sus hijos de Diego fue precisamente para eso, que no intervinieran las autoridades. Y, pues, con los medios ya sabemos que el acuerdo no solamente fue con Televisa, mismo TV Azteca tampoco mencionaba nada. Escuché junto con mi familia que ustedes pusieron el audio de la declaración de la mano con ojos. Y le pregunté a mi papá de 46 años, ¿Dios perdona esto? Y él me respondió que sí, pues estas personas también sufren porque no recibieron amor, no recibieron un buen ejemplo de sus padres, no recibieron principios ni valores. Pero que nosotros como padres podemos poner de nuestra parte, dando amor y educación, con buenos ejemplos, y valores a nuestros hijos. Corregirlos con amor y con firmeza. ¿Pero qué tiene que ver la religión con un criminal de tal envergadura? No, 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 esto no puede tratarse en forma espiritual, que si perdona, bueno, sí, perdona. Y el siguiente dice que si se castiga, pues sí, que se castigue. Pues esto no tiene ni vuelta de hoja. Este es un criminal común, no es un atentado religioso el que cometió. Ni el resultado de la mala crianza, ni mucho menos. Hay gente que encuentra la posibilidad de enriquecerse y entra por el camino del delito, pero con toda tranquilidad. Por intereses personales. No buscan cambiar el país, buscan cambiar su condición económica, personal. Delincuente del orden común con su patología muy fuerte, pero nada del otro mundo. Y si para su papá, por la pregunta que usted le hizo, Dios perdona, bueno, pues habrá que no. Y que si la educación y la imagen. No, 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 no siempre. Se le puede dar el mejor ejemplo al hijo y el hijo es un... Parambar. Sí, de primera. Bueno, concretándome yo a la pregunta, en el aspecto religioso, todo, todo, todo lo perdona Dios, pero con que haya arrepentimiento. Y cualquiera dirá que el arrepentimiento, pues es un acto muy fácil. Y no lo es, no lo es. ¿Te faltó? Sí. Arrepentimiento y... Ah, bueno, sí. Y reparación del daño. No, no, no. Propósito. Propósito de la enmienda. Y en eso... Propósito de la enmienda. Es lo que no hay en este caso. El tipo no muestra el menor... Al contrario, está presumiendo de su papel. Pero es que también, digo, lo interesante es esto, que quien diga, al fin que Dios me perdona, no sabe qué terrible es un verdadero arrepentimiento. No es nada fácil lo que se llama un acto de contrición. Así que irse por el sendero fácil, al fin que Dios me perdona, trata de arrepentirte y reparar el daño. Eso es mucho, muy difícil. El propósito de enmienda es más importante, Tomás, y te lo brincas. O sea, cambiar de ahí en adelante, el que pide perdón, trata de no volver a cometer los mismos errores, porque si no, pues ¿cómo vas a perdonar a quien lo perdonas? Y al día siguiente otra vez. Pero si ni siquiera lo solicita el perdón, ¿qué se le ha de perdonar? No, además estos individuos están muy lejos de cualquier imagen de Dios que exista. Si estuvieran cerca, si les interesara arrepentirse y cambiar, no habrían hecho nada. Él no necesita el perdón. ¿Cómo, cómo, cómo? Quienes están lejos de Dios no son humanos como nosotros. No, no, pero esa última frase me pareció de lo más absurdo. Que si supieran el daño no habrían hecho nada. No, porque no hay autocritica, no hay nada. Él no necesita el perdón. Él perdona las vidas. Él decide quién vive y quién muere. Cómo muere. Ahí es en donde está el verdadero placer, en ese poder que le permite hacer perdón a vidas. Y no hay ni la más mínima conciencia en cuanto a una creencia religiosa. No hay nada. O sea, no hay emociones, no hay sentimientos, no hay nada. No, no. Los perdón. Aquí la sociedad es la que está con un agravio y con un dolor brutal. Y con una deuda. Sí, sí, sí. Que hay que saldar con él. Estos individuos, sí, nada tienen que ver con Dios y con el perdón. Nada, nada en lo absoluto.